El Ayuntamiento de Jalapa puso en marcha el programa preventivo de invierno 2013 mediante el cual las instancias municipales de salud, asistencia y protección civil se coordinan para brindar apoyo a la población vulnerable pues se prevé que todavía impacten cerca de 50 frentes fríos en los próximos meses. La presidenta municipal de Jalapa, Elizabeth Morales García explicó que el Ayuntamiento tiene ya varias semanas trabajando en acciones preventivas para la temporada de fríos y a partir de ahora se multiplicarán las áreas para brindar respaldo a los sectores más necesitados. En el caso de esta temporada invernal ya comenzamos contamos con 50 mil vacunas de las cuales ya empezamos a aplicar en las colonias Villalpando la Reserva del Tronconal, Carolina Anaya, la Fredepo, la Colonia Fidel Herrera también hemos estado trabajando en Portón Colorado, en la Nacional, en la Plan de Ayala en la 21 de marzo visitamos 5 mil domicilios en los que proporcionamos orientación y las recomendaciones pertinentes a esta temporada invernal a través de trípticos y otros materiales informativos y a partir del primero de noviembre que comenzamos ya con la vacunación se han aplicado 6 mil 400 vacunas contra influenza en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5 y el Instituto Mexicano del Seguro Social lo anterior en visitas domiciliarias y en los módulos que hemos instalado en los bajos de Palacio Municipal. Desde mediados del mes de noviembre la Dirección de Protección Civil mantiene una constante vigilancia en las áreas que pudieran ser afectadas por el intenso frío que se presenta en la temporada realizan recorridos por las colonias de las zonas norte y oeste que son las que corren mayor riesgo han sido identificadas las colonias donde comúnmente se encuentran personas en condición de indigencia como la Venustiano Carranza, la Colonia Álvaro Obregón en la zona centro y en Las Ánimas El titular de Protección Civil Municipal, Dair González Mulato, advirtió que las previsiones para este invierno son preocupantes Para empezar, esta temporada invernal le está advirtiendo el Servicio Meteorológico Nacional que va a ser más activa que la del año pasado Esto quiere decir que habrá más frentes fríos, tal vez no tan intensos como los años anteriores pero sí tendremos mayor presencia de ellos Formalmente inició la temporada el 20 de septiembre de este año y termina el 20 de mayo del 2014 esperando que se lleguen a presentar entre 52 y 64 frentes fríos Como parámetro, el año pasado tuvimos 44 de los que se presentaron en este mismo periodo de tiempo entre septiembre y mayo Por parte de la Coordinación Municipal de Salud, Iberra Boyedo Baruch informó sobre las acciones que ya se están aplicando para proteger a la población Hemos realizado medidas de refuerzo inmunológico que constan de dos acciones como es la vacunación contra la influenza tanto estacional A y B y H1N1 para la población que ya mencionamos así como también hemos dotado de multivitamínicos Por el DIF Municipal, la directora Leticia Segura Pérez dio a conocer que está disponible las 24 horas del día un alberca en la calle Heriberto Jara Corona número 44 Tiene una capacidad para 30 personas, cuenta con 30 catres, colchonetas, cobertores, baños con regadera de agua caliente y vigilancia las 24 horas del día, además de sus tres alimentos calientes y servicio médico en caso de que se llegara a requerir esta atención En los tres años de la actual Administración Municipal en coordinación con el DIF Municipal y la Secretaría de Protección Civil se han distribuido cobertores en colonias vulnerables se realizan visitas a refugios temporales y a los principales hospitales y centros médicos de salud Durante la reunión para formalizar la puesta en marcha de este programa preventivo se dieron a conocer las principales recomendaciones para la población así como mantenerse al tanto de los boletines y avisos de las autoridades de protección civil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!